Desde que descubrí que Pedro está muerto, no he vuelto a jugar Roblox a las 3 de la mañana, pero creo que ya es hora de hacerlo. Espero poder encontrarme con Pedro, quiero hacerle algunas preguntas. Ay no, es mi mamá, me va a regañar si estoy jugando hasta ahora. Mamá, eres tú. Tengo miedo pero iré a ver quién está fuera de mi cuarto. No hay nadie, pero escuché pasos. Mamá, mamá. ¿Qué pasa hija? ¿Estás bien? Sí mamá, solo que escuché pasos y pensé que eras tú. De seguro estabas soñando, no es nada. Mamá, anoche escuché pasos afuera de mi habitación y no era nadie. Es tu imaginación hija. Mamá, mi imaginación también puede hacer que vea los pasos en el piso. ¿Cómo? ¿Hay huellas? Sí mamá, ve a verlas, están por el pasillo que lleva la escalera. Es cierto, hay huellas. Esto no es normal, estoy segura que es Pedro. Hija ya deja ese tema en el pasado, no quiero que vuelvas a decir eso. Yo abro. Hola, soy Vanessa su vecina, mi mamá me dijo que usted me estaba buscando. Hola Vanessa, quiero presentarte a mi hija, es de tu edad y estoy segura que van a ser muy buenas amigas. Hola Vanessa, soy Valerie, ven vamos a jugar a mi cuarto. No, mejor vamos a mi casa. ¿Por qué? Es que no me gusta. ¿No te gusta qué? ¿Mi casa? No, no, no me dejan eso quise decir. Mamá, ¿puedo ir a la casa de Vanessa? Sí hija, llega antes de la cena. ¿Te gusta jugar Roblox? Sí me encanta, vamos a jugar. Vanessa, hace dos semanas que te conocí y yo siempre vengo a tu casa y tú nunca vas a la mía, eso es injusto. Amiga, necesito contarte algo, pero prométeme que no le dirás a nadie. Te lo prometo. Si dices algo, me meterás en problemas. Que no diré nada, confía en mí. La verdad me da mucho miedo tu casa, por eso te mentí diciendo que no me dejan. ¿Pero por qué te da miedo? Hace algunos años murió un niño, era mi mejor amigo, pasábamos todas las tardes jugando Roblox, hasta que un día... ¿Tuvo un accidente y murió? ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque yo jugué con él, no sé cómo, pero lo conocí en Roblox a las 3 de la mañana. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos meses. Eso no es posible, me estás mintiendo. Te estoy diciendo la verdad, su nombre es Pedro, ¿no? Sí, pero no entiendo cómo pudiste jugar con él si ya está muerto. No lo sé, pero me dijo que estaba triste y me preocupé. Sé algo más, lo de Pedro no fue un accidente. ¿Cómo que no? Su mamá me dijo que se había caído de las escaleras por accidente. Pero no se cayó solo, alguien lo aventó, pero nunca supe quién fue ni cómo fue, quise investigar pero sus papás se mudaron. ¿Y por qué si conociste a Pedro, tienes miedo a entrar a mi casa? Porque cuando murió yo seguía viendo a Pedro a los amadores de la ventana de su habitación, ahora es la tuya. Cuando estoy en mi habitación siento que alguien me mira. Antes de que llegaran ustedes a esa casa, han pasado muchas familias pero se terminan yendo porque les pasan cosas raras, les pasan accidentes también. Amiga ya no me cuentes más, ya no quiero estar en esa casa, no sé si Pedro es bueno o malo, ¿qué tal si me quiere hacer daño? Más bien creo que le agradaste, por eso se comunicó contigo por medio de un juego, a lo mejor te quería contar lo que pasó. No sé, pero ya me tengo que ir. Hola Valery, me has estado buscando, ¿no es así? Pepe Pedro ¿Tienes miedo? ¿Puedo saber lo que sientes? Sí, sí tengo miedo, pero tengo dudas sobre ti. ¿Qué dudas? Porque si estás muerto, ¿estás hablando conmigo? Necesitaba hablar con alguien de lo que me pasó, no me caí por accidente, alguien me aventó, alguien se quiso deshacer de mí. Deshacer de mí. ¿Quién? Mi padrastro, él no me quería, solo quería a mi mamá, así que una noche me aventó por las escaleras haciendo parecer un accidente, me golpeé la cabeza tan fuerte que no sobreviví. Es por eso que volviste del más allá, para que te ayude a que se sepa la verdad. En realidad nunca me he ido de esta casa, pero quiero hacerlo. No te preocupes Pedro, yo seré tu voz y todos sabrán lo que pasó. Oh my God, no sé si esto fue un sueño en verdad hablé con Pedro, le llamaré a Vanessa. Hola amiga. Vanessa, soñé que estaba jugando con Pedro, y me dijo que no fue un accidente, que su padrastro lo aventó, pero no sé si fue un sueño solamente. Algo me decía que el padrastro era malo, siempre lo maltrataba. Pero no puedo hacer nada, nadie me va a creer. No te dejaré en paz hasta que me ayudes a que se sepa la verdad. La verdad. Mamá, ya no quiero estar en esta casa, he estado soñando con Pedro, me dice que su padrastro fue quien lo mató. Hija, vamos a llamar a la policía. ¿En qué puedo ayudarlas? Ok, vamos a investigar el caso. ¿Usted es Roberto el padrastro de Pedro? Sí oficial yo soy. Lo vamos a llevar a la cárcel por haber matado a su jastro. ¿Pero cómo lo supieron eso pasó hace dos años? Esta es mi historia con Pedro, desde que lo ayudé no volví a saber de él y ya no me da miedo estar en mi casa, siento que por fin ya se fue de aquí. No creo que ustedes se lo encuentren en el juego, Pedro ya está en el más allá. Muchas gracias.